Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora ...cívicos a nivel nacional como también de dirigentes de diferentes departamentos considerando que los más de 180 presos políticos que hasta la fecha este gobierno dictatorial les hace al Senado un derecho tan fundamental como la libertad constituye una transgresión abusiva, ilegal y arbitraria socialmente inaceptable y moralmente repudiable que el constante y sistemático actuar del gobierno central vulnera el Estado de Derecho pone en riesgo la seguridad jurídica de los demás daña la institucionalidad del sistema democrático y constituye una amenaza tácita y permanente contra la libertad de todos los bolivianos que ante la evidente fraude de las elecciones nacionales en octubre de 2019 Evo Morales Ayma renunció y escapó asumiendo el mandato constitucional la ex presidenta Yanine Áñez dejando claramente que no existió un golpe de Estado por lo que cualquier proceso judicial incoado por esta flagrante mentira es totalmente arbitrario, totalitario e inconstitucional que ante el evidente Estado de coma de nuestra democracia y el inexistente Estado de Derecho, la población boliviana se encuentra un estado de emergencia ante la indefensión, la persecución política y el abuso de autoridad que ejerce el poder ejecutivo maniobrando dolosamente en el sistema judicial y utilizando a la policía como una fuerza de represión criminal contra la sociedad civil y dirigentes cívicos e institucionales así como también a cualquier ciudadano que piense contrario a este régimen totalitario que ha instaurado el señor Arce Catacora en Bolivia que el repetitivo actuar del gobierno central deja en evidencia que su estrategia es provocar confrontación y caos destinado a generar violencia y muerte entre bolivianos que ante el totalitarismo autoritario que este gobierno central quiere perpetuar en nuestro país el día martes 10 de enero del 2023 de esta manera simultánea en los nueve departamentos millares de bolivianos salimos a las calles a marchar pacíficamente por la democracia la libertad y la justicia y expresando nuestro repudio en contra del actuar antidemocrático del gobierno de Luis Arce Catacora que los comités cívicos nacionales de manera unida en pro de una Bolivia libre y democrática nos erguimos como instituciones matrices de la bolivianidad con la fuerza y legitimidad de la sociedad civil organizada en sus instituciones, sectores productivos, plataformas y activistas ciudadanos reafirmamos nuestra voluntad inquebrantable de defender la democracia la libertad y la justicia y que en este marco declaramos estar dispuestos a llevar adelante todas las medidas democráticas necesarias reclamando el respeto a las leyes y a la vigencia del estado de derecho y exigiendo la restauración de un estado pleno de derecho e instando a la liberación de la totalidad de los más de 180 presos políticos que a la fecha le han secuestrado su libertad y restringido totalmente su derecho a la libre expresión que es momento de asumir determinaciones en el marco de la constitución política del estado de las leyes vigentes y que se ejerza la voluntad popular soberana consagrado en las normas nacionales y en los tratados internacionales por tanto la asamblea de los comités cívicos nacionales y activistas ciudadanos resuelve declarar un estado de emergencia nacional dirigiendo a partir de la fecha al comité permanente de la defensa de la ciudadanía boliviana de donde se darán a conocer a la ciudadanía en general de manera sistemática y ordenada las diferentes actividades y acciones de protesta pacífica y democrática a realizarse en los nueve departamentos de Bolivia hasta conseguir la restauración del estado de derecho y la liberación de los más de 180 presos políticos denunciar ante la comunidad internacional que el gobierno boliviano presidido por Luis Arce Catacora ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de estado inseguridad jurídica y grupos para policiales de represión ciudadana contra la movilización pacífica mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso la protesta y la libre expresión manipulando al ministerio público y a los tribunales de justicia a los que tiene sometido tercero condenar los abusos actos atentatorios contra la vida y los derechos humanos de ciudadanos bolivianos que la policía nacional ha venido realizando en diferentes manifestaciones pacíficas que se ha dado a nivel nacional por instrucciones del alto mando policial declarando que lucharemos hasta restaurar la institucionalidad e independencia de la policía boliviana con el fin de respetar el uniforme y la constitución política del estado purinacional de Bolivia por lo que juraron lealtad cuarto instar a todas las fuerzas políticas opositoras a este régimen totalitario a sumarse a nuestra lucha ejecutando todas las acciones de unidad pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir la decisión dentro de esta magna asamblea los comités cívicos nacionales de manera unida en pro de una Bolivia libre y democrática como instituciones matrices de la bolivianidad con la fuerza y legitimidad de la sociedad civil organizada reconocemos y respaldamos el derecho de la ciudadanía boliviana en general que dentro de un marco legal pacífico y democrático pueden realizar las acciones de protesta que consideren conveniente para hacer respetar los derechos de la institucionalidad de las autoridades democráticamente electas y la restauración del estado de derecho en nuestra amada patria convoca a la ciudadanía en general a realizar el resguardo pacífico responsable y permanente de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales en los diferentes departamentos del país con el fin de expresar nuestro repudio al secuestro de nuestra democracia y libertad escuchando el pedido del pueblo boliviano y en busca de unificar las medidas de protesta pacífica y democrática solicitamos al pueblo cruceño a levantar los bloqueos de carreteras comprometiéndonos en activar acciones y medidas de protesta nacional para defender la democracia y la libertad rechazar todas las políticas tributarias coercitivas de la población boliviana que están ejerciendo el gobierno nacional con el fin de silenciar y amordazar a ciudadanía y sus actividades económicas legalmente establecidas convocar al gran cabildo nacional a realizarse simultáneamente y coordinadamente en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos de Bolivia este veinticinco de enero del dos mil veintitrés donde podremos en consideración del pueblo boliviano en general preguntas concretas que buscarán dar el norte que necesitamos como país para conseguir la restauración del estado de derecho la recuperación de nuestra democracia la libertad de todos los presos políticos y el cambio radical de la justicia corrupta que cuarta los derechos civiles y políticos de todo ser en esta patria esto es dado en Santa Cruz de la Sierra el 16 de noviembre de 2023 muchísimas gracias que viva Bolivia Unida que viva subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones y no olvides de la hackers los más y no olvides ISS TRE Show venga viendo าย